Rebaja tus cuentas punto com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6 por ciento, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. 122 al voto. 122 congresistas asistentes en la sesión plenaria de hoy jueves. Vamos a ver cómo va esta tabla digital en la sesión plenaria dentro del hemiciclo de la representación nacional. Se observa en el momento que integrantes de la bancada de fuerza popular están votando a favor, están votando en bloque. Los legisladores en tanto de Perú Libre nuevamente se ratifican, están votando en contra. Asimismo se ratifican en su voto los congresistas de cambio democrático juntos por el Perú. También se ve algunos parlamentarios del bloque magisterial. Entre ellos observamos el nombre de Castión Dávila votando en contra. Así también de Víctor Cutipa. El congresista también Paul Gutiérrez está votando en contra. Vamos a ver si en caso se consigue los 87 votos necesarios para aprobarse esta reforma constitucional. Vemos que hay parlamentarios de Acción Popular que han cambiado su voto. Entre ellos se ve al congresista Raúl Doroteo votando en contra. También el congresista Espinoza. Y luego el resto de los integrantes de Acción Popular están votando a favor de esta reforma constitucional. En cuanto a abstenciones podemos ver a los legisladores Hamlet, no, el congresista Camiche y también la parlamentaria Flor Pablo. Están votando en abstención. Mientras tanto se observa que Alianza para el Progreso está votando también en bloque a favor. Avanza País de la misma forma. Renovación también se ratifican con su voto a favor. Vamos a ver cómo pasa. Solamente hay dos parlamentarios de Acción Popular que han votado en contra. Vale decir que ellos votaron a favor en la reconsideración de la primera votación de esta reforma constitucional. Ahora han cambiado su voto. ¿Cuáles serán los motivos? En tanto ya se está llenando por completo la tabla digital. Ya la mayoría de parlamentarios han ejercido su derecho al voto. En este caso ante esta iniciativa constitucional. Hay algunos que, bueno, están conversando, mucha expectativa en el hemiciclo. Todos están mirando la pantalla. Algunos solamente vemos al congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia, que está muy ocupado en realidad viendo su laptop. En tanto el resto está conversando. Están viendo muy atentos en cuanto a la votación. Vamos a recordar que en la primera votación de esta reforma que se hizo el año pasado, consiguieron solo 71 votos. Ahora para esta reconsideración consiguieron los 87 votos y se necesita la misma cantidad de votos de respaldo para que esta reforma sea aprobada y luego sea ratificada también con los mismos votos en la siguiente legislatura. Vamos a ver si ya se cierran ya las votaciones. Vemos ahí que el presidente del Congreso, José Williams, también tiene cruzados los dedos. Está mirando la pantalla. Los demás vicepresidentes también conversan entre ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta reforma fue trabajada desde el 2022 en la Comisión de Constitución, encabezada en aquel entonces por Patricia Juárez, también de Fuerza Popular. Se presentó casi al finalizar la gestión de Mari Carmen Alba, expresidenta del Parlamento. No se aprobó. Se tuvo en mucha incertidumbre esta votación porque estuvieron en medio de agendar la reconsideración de Víctor Flores, de Fuerza Popular. Vamos a ver si en este caso consiguen los 87 votos. El tablero no ha cambiado. Ha votado en bloque todo Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. En cuanto a Acción Popular, solo dos parlamentarios están votando en contra. Ellos son Raúl Droteo y también el congresista Espinosa. Y estos votos en contra también se suman de los integrantes de Cambio Democrático, Perú Libre, y también de otros integrantes del Bloque Magisterial. Pero particularmente en este grupo parlamentario del Bloque Magisterial, vemos que Alex Paredes está votando a favor. El congresista Edgar Tello también está votando a favor. Segundo Quirós también de la misma forma. La congresista Elizabeth Medina también está votando a favor. Algunos de los congresistas, como Guillermo Bermejo, mueve la cabeza, mira la pantalla, mueve la cabeza nuevamente, haciendo como un gesto de no. Hay mucha incertidumbre en el momento. El congresista Pasión Dávila está grabando con su teléfono celular. Mientras tanto, Hamlet Echevarría también alza la voz. Bien, entonces, estamos conectados a la multiplataforma de RPP Noticias, Radio y Televisión. En estos momentos, el Congreso de la República está llevando al voto esa reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad. En el momento, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, están votando a favor. También Acción Popular. Vamos a ver que bancadas de la izquierda, Perú Libre, el Cambio Democrático, que por cierto están chancando sus curules, están votando en contra. Vamos a ver en específico que congresista está golpeando la mesa de su escaño. Previo a esta votación, hubo un debate en la cual la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, calificó de reelección camuflada al artículo 90, en la cual estipula que los senadores, en total que van a ser 60, sean elegidos. Ok, se nos indica que la congresista Sigrid Bazán es quien está chancando su curula en estos momentos. Se ve desorden en el hemiciclo central. Se observa como congresistas de izquierda empiezan a movilizarse. Ellos desde el inicio de este debate están en desacuerdo. Vemos que Sigrid Bazán continúa golpeando su escaño. No se le suman otros parlamentarios. Y de hecho vemos ahí de que congresistas como Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, Arturo Alegría, se han acercado a parlamentarios de Acción Popular, precisamente para que puedan votar a favor. De hecho, gran parte de Acción Popular ha votado a favor de esta reforma constitucional. Todavía no se cierran las votaciones. Hay gran incertidumbre en el hemiciclo del Congreso de la República. Vemos ahí que está alzando la voz el congresista Hamlet Echevarría, también los congresistas Guillermo Bermejo y otros parlamentarios. Vamos a escuchar cuál es la votación, cuál es el resultado de esta votación de la reforma constitucional para el regreso a la bicameralidad. Alcarras a favor. Alcarras a favor. Alcarras a favor. Bien. 85 votos a favor, 86 en contra, 32 más Mita Palacios Limachi, 35 abstenciones, 3. Bien, entonces, 85 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones. Para que se apruebe esta reforma constitucional, necesita de 87 votos de los legisladores. Sin embargo, falta dos puntos. Vamos a escuchar. Bueno, señores congresistas, guardar silencio. En consecuencia, ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú y al no haber superado los dos tercios del número legal de congresistas, debe ser ratificada mediante referéndum, conforme a lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Bien, entonces, amigos de RPP Noticias, con 86 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones, se ha aprobado por mayoría. Sin embargo, esta reforma constitucional para que el Congreso retorne a la bicameralidad debe ser ratificada vía referéndum. Ante ello, los parlamentarios de izquierda aplaudieron, ya que se tendría que ahora gestionar el referéndum para que la población pueda votar o, en caso, estar de acuerdo o en desacuerdo ante esta reforma. Directo o en directo, RPP Noticias. Con la información, entonces, reiteramos, a 86 votos a favor, 35 en contra, 3 abstenciones, faltó un voto, faltó un solo voto para llegar a los 87, con lo que se hubiese aprobado con mayoría calificada y, por tanto, con una segunda votación en la siguiente legislatura, que ya comienza dentro de pocas semanas, se podía haber aprobado la reforma constitucional que implicaba volver a la bicameralidad en el Parlamento, es decir, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores con las implicancias que eso tiene en el sistema de gobierno. Sin embargo, se volvió a aprobar por mayoría simple y se volvió porque ya se había aprobado por mayoría simple y estaba expedito para que pueda ir un referéndum, se había solicitado una reconsideración. Hoy se aprobó esa reconsideración. Pero, en todo caso, si esto se va a tener que aprobar o implementar, se tendrá que consultar a la población si está de acuerdo o no con, justamente, retornar a la bicameralidad. Estamos con el doctor, además, Víctor García Toma, abogado constitucionalista, exministro de Justicia, para el análisis respecto.